Muy buenas tardes, mis amigos de Saber Sin Fin, ¿cómo están? ¿Qué tal se le están pasando? Voy a iniciar un poco al contrario, en reversa quizá, yendo en contra de todas las medidas que me han pedido, por favor respete, voy en contraflujo, sí, voy en la banqueta también, así es que de antemano una disculpa, tomé este rumbo porque acabo de ver un caso que me llamó mucho la atención, solo que por algunos asuntos de tiempo y demás, ya no lo pude documentar, y es que una persona pues, que aparentemente, o evidentemente mejor dicho, pues iba tomada, pasó a una tienda y pidió de favor un cubrebocas, y no lo pidió gratis, lo pidió, y lo pagó. ¿Cómo vamos carnalito? ¿Cómo te sientes? Bien, vengo pidiendo un pesito. Ahí vas pidiendo unos pesos. Sí. Oye, brother, pero veo que llevas tu cubrebocas, este, si te cuidas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te cuidas carnal? ¿A poco está feo el asunto del COVID o qué? ¿Dónde? ¿O por qué te lo pones? No, porque dicen que hay que ponerse cubrebocas. Hay que ponerse cubrebocas, pero lo acabas de comprar, ¿verdad? Sí. Es lo que vi, que lo acababas de comprar con tu propia lana. Sí, patrón. ¿Y qué tal, eh? ¿Cómo va ese asunto, mi hermano? O sea, no sé si tenga yo, eh, pero voy a buscar. Y ahí traigo algo. Y algo te puede servir, hermanito. Pero me interesaba porque vi que compraste un cubrebocas. Sí, traía un azulito. Ajá, uno de los desechables. Y que lo tiras y que te compras uno nuevo, porque hay que estarlo cambiando regularmente. Y veo que, pues, te gusta la bebida, ¿verdad? Hay que ser honestos. Un poquito, sí. Sí, sí, nos gusta, pero también te cuidas en tu salud. Sí. Te pones tu cubrebocas. Vienen en el chacalón y me mojan en el charquito. Te mojaste, eh. Ah, sí, sí. Pero, pues, ¿qué le dirías a la gente? Porque hay gente que no se pone cubrebocas, mano. Sí. Mire, jefe, soy honesto. Dice, ay, está mi madrecita. Yo creo en Dios, creo en todo. Sí. Sí, señor. Tomé un cafecito, me dieron pan. Pero antes de eso, que voy, el paseo lo grabó. Ajá. Y aquí que me dan una bolsita de pan. Órale. Pero también le doy a la gente. Claro, es que hay que compartir, ¿o no, carnalito? Sí. Hay que ser compartidos. Y luego, que voy así, más para arriba del paseo. Me dan tortillitas calientitas con arrocito. Qué rico, hermano, qué rico. Y ya había, señor, aquí que me dan una tortita. Sí, señor. Y una agüita. Pues, qué bueno, qué bueno que te llevaste ya algo. Y que le has podido compartir a la gente, ¿no? Sí, sí. Que está igual que tú, carnal. Pero fíjate, qué bueno. Me gustó lo que hiciste. Y te felicito que cambies tu cubrebocas y que lo estés utilizando. A pesar de que, pues, con todo respeto andas en condición de calle y todo. Pero eso no te hace menos consciente, hermano. Sí. Entonces, pues, ahí está tu apoyo. Échale ganas. Y ojalá y el Todopoderoso te brinde la oportunidad de mañana seguir, ¿no? Porque hay que cuidarnos, carnalito. Fíjate mucho, brother. Ahí nos estamos viendo, ¿eh? Así nomás. Sale, viejito. Gracias. Bye. Bueno, lo encontré. Y, bueno, les quería yo comentar también esto. Miren, ya vieron. Las bancas desde el día de ayer, para cuando se cerró mi transmisión, pues, este, trae esto, ¿no? Pusieron, este, estos sellos. Está prohibido sentarse en las bancas. Bueno, dice precaución. No dice prohibido sentarse en las bancas. Dice precaución. Pero creo que, por razones lógicas, esos sellos significan no sentarse. Es lo que creo que significan. Sin embargo, pues, ya estamos viendo que, pues, esos sellos, poco o nada. Ahí lo ven ustedes, ¿no? Las imágenes hablan por sí solas. Ustedes, ¿qué opinan, amigos radioescuchas? Está bien, está mal que pongan sellos en las bancas. ¿Cómo lo ven? Por día de mientras le di alcanza a este señor, porque, pues, evidentemente va en estado de ebriedad. Pero fíjense, nada más, es una imagen que me tocó verla. Me tocó presenciar, vivirla. Llega, pide un cubrebocas nuevo. Se cambia el cubrebocas que traía y se pone uno nuevo. ¿Qué nivel de conciencia puede llegar a tener una persona que nosotros juzgamos por su aspecto, por su apariencia, por ser víctima del vicio? ¿Qué nivel de conciencia puede llegar a tener comparado con lo que nosotros ostentamos debajo de un título, debajo de una vestimenta, de una apariencia, de una fragancia? O sea, una educación. O supuesta. O pseudo educación. cuando que nos seguimos sentando en bancas que evidentemente están diciendo que no nos sentemos porque lo que quieren evitar es que ya estén en lugares en la calle en lugares que sí son públicos, yo lo entiendo y lo vamos a empezar ahorita a discutir, lo vamos a debatir en unos momentos más vamos a debatir qué tan buena idea es esta o qué tan ridícula puede llegar a ser a estas alturas es una medida de precaución adecuada, estamos a tiempo todavía en fin, yo se lo dejo a su consideración amigos, por eso le di alcance al señor, por eso lo entrevisté porque el señor es una persona consciente me llama mucho la atención su nivel de responsabilidad que él manejó y que el cuento de dinero puede llegar a tener en sus bolsas si es que llevaba bolsas y que aún con eso prefirió comprarse un cubrebocas ¿cuál es el pretexto amigos? ¿cuál es el pretexto? ¿cuál es el pretexto para no utilizar algo que... puede salvarte la vida? quizás ya lo dijeron en España fue donde surgió la estupidez con todo respeto de que no se utilizara y vean las cifras que alcanzaron ¿y quiere que le cuente yo más? pues nosotros estábamos siguiendo el modelo español o sea, no sé por qué razón seguíamos un modelo que ya estábamos viendo leguas que no estaba funcionando no sé no sé por qué en fin, le traigo varias noticias las de Isha y un recopilado de algunas otras que me gustaría yo empezar el primero para abrir el debate ¿qué le parece si empezamos con el tema de... yo le titulé algo así como el semáforo de queda de quédate en tu casa habría muchos comentarios para el día de ayer que me habían sugerido que por qué no el gobierno federal implementaba un toque de queda es un toque de queda bueno el toque de queda tiene un rubro o un corte más marcial un corte más militar en donde a cierta hora ya no es viable salir porque se pone en riesgo tu integridad sobre todo porque en la calle se están llevando a cabo actividades ya sea bélicas pues que evidentemente ponen en riesgo tu vida o por un mandato autoritario por parte del gobierno en este caso tendría que ser del presidente el cual emitiera que pues no se puede salir a partir de cierta hora ¿no? ¿qué pasa si tú rompes este mandato en el caso del toque de queda? bueno pues como les repito como es un decorte marcial lo más seguro es que o te detengan te lleven preso en el mejor de los casos ¿no? porque además hay que decirlo que esto va más al hecho del autoritarismo que al hecho de salvaguardar a alguien ¿no? un toque de queda impide que los negocios que ciertas actividades cotidianas se lleven a cabo insisto se supone para salvaguardar tu integridad por el mandato de alguien ese es un toque de queda ¿no? y sobre todo porque les repito que afuera puede haber un pelotón armando ahí un zafarrancho ¿no? intercambio de disparos que se yo incluso hasta guerra puede ser ¿no? ya llegando a un extremo eso es un toque de queda el toque de queda garantiza de alguna forma que la ciudadanía no sobre todo los daños colaterales no sean no sean tantos ¿no? quiero decir se toman la consideración si así se le puede llamar consideración de que la ciudadanía no pues no salga muy dañada y para ello pues este se les avisa ¿no? o sea se toman insisto la consideración entre comillas ¿no? algo así como de ¿sabe qué joven? a las 6 de la tarde ya no abran los locales por favor porque no somos nosotros responsables de lo que afuera esté pasando y o sea ahí usted sepa ¿no? ahí sépalo palabras más palabras menos es una interpretación ¿no? para que tengamos un poquito claro que es un toque de queda ¿eh? porque empecé con esta palabra ¿no? y es que bueno desde las hace ya casi 15 días se apareciera una mentira que pasó tanto tiempo hace 15 días se dio a conocer que el gobierno federal se lavaba las manos de alguna forma desprendía su responsabilidad como gobierno federal y todo lo dejaba en manos de los gobernadores de cada uno de los estados por parte del gobierno federal simplemente dijo vamos a poner un semáforo mismo que tendrá un funcionamiento a partir del día lunes ¿eh? hay que tener mucho cuidado con ello porque podemos confundirnos y ver que en las noticias ya otros lugares ya están con sectores automotriz activos con sector de minería activo con muchos sectores activos y a la mera hora pues resulta que no resulta que en Puebla pues todavía eso no pasa bueno déjenme decirle amigos que todavía ni siquiera termino esta parte de la nota y y ya me estoy sorprendiendo el extremado número de personas que hay afuera ¿no? creo que no entendimos no entendimos que que el semáforo dice que hasta que esté en verde y no sé si nos recordamos que en Puebla la cosa sigue roja creo que que no no hace mucha falta efectivamente es otra cosa más que que ver ¿no? que 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 sintonizar a la SAC porque evidentemente pues yo yo noto que de nada mucho nada nada sirvió es que haber cerrado o que haberle puesto eh líneas de precaución al Zócalo cuando que pues estamos viendo que la gente eh ¿qué hace afuera? no no estoy negando aquellos que van a consumir algo aquellos que van a vender algo vean las parejitas pues toman la opción de de acurrucarse en las escalinatas ahorita vamos a ver este la plancha principal del Zócalo como se encuentra y me voy a poner a leer algunos comentarios pues los portales sinceramente ya parecen y llevan mucho ya unas semanas así conservándose de forma solitaria por lo que noté también el Paseo Bravo está en las mismas no sé si de poco nada sirvió pero ahorita voy a cruzar por acá y quiero que vean la plancha principal de aquí de las fuentes del Zócalo no sé si sea la hora o qué onda pero ayer había bastante gente acá en esta parte ya vieron en esta parte como como una especie de como se puedo decir orilla no bueno de aquel lado no sé si lo vean así que hay este pareja gente ahí alrededor igual de este otro lado pero bueno en esta zona alta no hay tanto a ver a ver si no me electroculto aquí las parejitas ahora decidieron estar de este lado ya las podemos ver pero bueno ya me voy a subir a la plancha principal vamos a ver ayer bueno antes de que me cortaran el tiempo en línea entrevisté a unos señores de la tercera edad mismos que enojados un tanto ¿cómo les podemos llamar? este un tanto incrédulos de la situación y resignados pues nos comentaban que no había bronca ¿no? acá podemos ver que el zócalo está completamente acordonado la parte de en medio ¿no? aquí dice no pasar por acá para evitar que los pasillos minden digo de por sí poca y bueno vamos a ver por acá hay que recordar que estos asientos incluso habían sido ocupados como como camas de diferentes personas sobre todo del sector más pobre ahora podemos ver que que bueno miren ahí están letreros de precaución por todos lados las zonas dice ya abrimos en plena pandemia abrieron ahí las las duyas ¿o qué? churrería las duyas pues sí normalmente vería yo muchísima más gente a mi gusto creo que funcionó como insisto esto tiene una repercusión siempre de doble filo la primera y más evidente pues es que sí sí se está evitando que la gente venga aquí al Zócalo hay poca gente muy poca en extremo pero bueno miren siempre busca abrirse camino yo creo que para que esto funcionase tendría que haber alguien aquí a forciores porque la gente no lo va a entender nunca para mi gusto fue un éxito ¿cuál es la la mala noticia de esto que les estoy hablando? bueno es muy fácil todavía hay un globero ahí todavía hay alguien que estaba ahí limpiando zapatos ya no veo dónde están los que venden figuritas bootlegs o como bulbuquillitas y estas cosas ¿dónde están esas personas? ¿dónde están esos señores y señoras que se dedican a eso? ¿a quién le van a vender si este parque se ha vuelto inhóspito? por otro lado si tenemos de por sí ya muy pocas zonas para la convivencia humana ¿dónde vamos a desarrollar nuestras actividades de esparcimiento propias? si estos lugares están cerrados no quiero sonar como fatalista ¿no? pero hay que ver que cuando quitaron la cerveza buscaron alcohol hasta por donde no y ahí va el refino que le insisto que el refino ya existía la cosa es que le echaron metanol entonces pregunta consciente ¿ahora dónde van a irse a sentar las personas? algunos que se sienten como en un laberinto aquí por ejemplo dice que estaba prohibido ahí está tirada la línea esta ¿no? que dice precaución para entrar a este pequeño espacio donde solamente las palomas ahorita tienen acceso bueno pues cerrado las familias las familias siguen dando la vuelta y demás voy a leer algunos comentarios vamos a leer comentarios nada más déjenme encontrar un lugar más seguro porque pues la verdad hay que tener siempre una visión perimérica yo creo que aquí estará bien aquí estará bien vamos a leer algunos comentarios ¿vale? dice Adán Adán Salazar Aguilar Adán Salazar Aguilar saludos buenas tardes ya me lo regresamos a la nueva normalidad eh sí ¿quiénes? ¿quiénes vamos a regresar a la nueva normalidad? insisto este creo que no hay que confundirse que el día lunes no va a pasar mucho no se está diciendo que la nueva normalidad es regresen todos a las calles por lo contrario el mandato sigue tampoco es quítense los cubrebocas tampoco es no utilicen gel antibacterial tampoco es vayan a los antros esos son los últimos que van a abrir ¿sabían? tampoco es vamos al bar ni al eh table dance al tuburio a los antros de noche miren allá van unos niños con bicicleta no sé si se alcancen a ver pero ah bueno se regresaron porque dije donde lo rompan si voy a tener que ir a interceptar ¿qué pasa ahí? ¿no? eh pero bueno insisto ¿quiénes regresan a la normalidad? digo si no eres de Puebla eh Adán te puedes dar un poco ese gusto de decir que si vas a regresar aquí vamos a regresar disparejos amigos vamos a regresar eh unos antes que otros y Puebla no está en condiciones de regresar a nada de normalidad eh yo se los digo de esa forma no hay normalidad en Puebla todavía al contrario la tasa de contagios y de muertes continúa entonces eh leo comentarios Juárez Albert buenas tardes ya se ven más confiados en las calles dice a Víctorcillo Segovia exactamente Isha se manifiesta siguen vacías ahorita vamos a comenzar este recorrido todavía me tomé una pausa para leer comentarios al fin miércoles mitad de semana dice Isha la maravilla mascarada Mariloli Solís hola Zacel llegué un poco más temprano te mando un abrazo a la distancia con todo respeto lindo recorrido tengas cuídate por favor te mando un saludo de regreso mi querida Mariloli Solís Fabián León ya llegó Víctorcillo Segovia Gela Núñez ¿estás en Puebla? estamos en Puebla Juan José Rivera Blanca pasando lista Pats Vega buenas tardes Víctorcillo Segovia pues es el mismo no se puede pues es lo mismo no se pueden sentar bueno no entendí muy bien reparación de cámaras hospitalito de tecnología aquí anda está más educado que los que están en su juicio ya viste como si Ortega Sánchez hola buenas tardes creo que es más consciente que muchas personas que a veces no entienden que hay que cuidarse y ya la maravilla enmascarada ahora los ciudadanos no podrán hacer uso de las bancas esta medida busca evitar contagios de COVID-19 eso es lo que dice la nota tendría sería cuestión de analizarlo buenas tardes buenas tardes mi hermano ahora no puedo no traigo mucho y ya la maravilla enmascarada se causan destrozos en comisaría buscaban a tres presuntos delincuentes en San Pedro Cholula y hablando de Cholula la presidenta municipal de allá vaya labor que hizo les está dando una beca mensual a personas trabajadoras y estudiantes y alimentos cosa que no se ha implementado en ninguna otra parte de todo el país entonces bueno José Guillermo Ramírez Varela nos está viendo el lanzamiento del Space X el regreso de Estados Unidos al espacio pero se cebó deberían de aplicar más medidas de rigor en los lugares donde se considera la gente como los transportes públicos el Ruta y las tiendas como Coppel y Electra yo porque ya estoy trabajando y los veo saludos compartido dice Juan Carlos Tíguez Alvarado gracias Betty Martínez hola Sassel que tengas un excelente recorrido y tengo una pregunta ¿me podrías decir la calle de la dependencia del programa tu gobierno te respalda si no es mucha molestia por favor fíjate Betty Martínez que tu gobierno te respalda es una historia que ya fue ¿a qué quiero llegar con esto de que ya fue? pues si no hiciste tu pre-registro en línea si no hiciste tu llamada todo esto fue desde el 18 de mayo creo o antes pues lamento decirte querida amiga que no vas a poder ya no se podrá ¿sale? o sea tuviste que haber hecho tu registro hace ya unas semanas sin embargo y ahí voy hay que buscar precisamente la Secretaría del Bienestar anoten por favor Secretaría del Bienestar ellos todavía están brindando determinados apoyos nada nada despreciables hay que meter los papeles hay que ponernos las pilas amigos e ir y buscar estos apoyos repito Secretaría del Bienestar y también por favor anoten atención ciudadana nada más para que se lo sepan y esto es a voces amigos a voces por favor sean discretos hay muchas despensas hay paradas paradas porque no hay nadie que vaya a recogerlas por Dios pero si nos estamos muriendo de hambre Alicia Roldán la gente no entiende que se los lleve la chingada pandemia dice Alicia Roldán Ortega Sánchez gracias por tu turístico conociendo Puebla Enrique Pimentel nos está viendo dan luz verde a cafés y restaurantes con terrazas para abrir el 15 de junio bueno ahí está la nueva normalidad espero que te refieras a Puebla queridísima Isha acuérdense por favor cafés y restaurantes pero no crean que ya el café y el restaurante va a estar abarrotado según tengo entendido solo pueden haber 10 personas reunidas en grupo y todas tienen que contar con cubrebocas los restaurantes así como los cafés van a tener que acatar las medidas de precaución y sanidad necesarios para poder abrir de lo contrario se van a hacer acreedores a fuertes multas así es que si los policías antes no estaban ni en los restaurantes ahora van a estar ahí y uno que otro inspector camuflajeado viendo si estamos acatando estas reglas porque si no pues las sanciones son fuertes rolando gonzález buenas tardes saludos alondra calzada saludos buen día desde viveros del valle ah muy bien viveros del valle yo andaba yo por allá hace unos años saludos busca cita volkswagen mantener sueldo de trabajadores durante junio bueno eso esperamos el sindicato de los trabajadores de la volkswagen se pone en su punto las bancas que viste es que tienen cinta decía que no se pueden sentar pues dice precaución pero la gente que han entrevistado yo no he entrevistado ahorita a nadie porque nadie está sentado pero ayer se sentaron en bancas aún con esas este advertencias eh lamenta rector de la UAP exclusión de opiniones de expertos en la ley de educación puebla bueno salvador rojas no hay condiciones ni en puebla ni en ciudad de méxico para regresar a las calles y eso es cierto hugo pabe y donde se ubica la secretaría del bienestar y atención ciudadana hay que buscarlos amigo hay que buscarlos yo sé que es creo no me acuerdo como se llama la colonia no lo recuerdo pero búsquenlo por favor búsquenlo así como tal eh aquí en puebla es más busquen abran google maps y escriben eso y ya les sale en donde está ubicada Juan Carlos Tellez Alvarado oye y los salones de baile y esos negocios como será digo no pues esos serán los últimos amigo si nos ubicamos en donde están cuando estemos en anaranjado ya vamos a poder ir a la iglesia y al motel y cuando estemos en el semáforo verde ya podremos estar de regreso no no crean que verde significa viva México no verde significa muchos más cuidados para poder regresar a lo que considerábamos normal entonces bueno atendiendo a tu a tu cuestionamiento sobre los salones de baile esos son los últimos que van a abrir mi amigo los últimos con Tavillegas Gerardo Ortiz nos está viendo bueno amigos se acuerdan que yo les conté o les platiqué que tengo un conocido que tiene precisamente la enfermedad del COVID adquirida recientemente la semana pasada entonces déjenme ver si está en condiciones de atender el recorrido digo si está en condiciones de atender mi llamado vamos a hacerle una llamada telefónica les repito él es un joven es muy joven se hizo esta prueba hace una semana la prueba de COVID y resultó que era positivo él responsablemente se guardó desde desde lunes a pesar de que el viernes le entregaron los resultados y para el día sábado pues empezó con padecimientos muy fuertes pero toda la semana estuvo resguardado antes incluso de hacerse esta prueba y que le dieran los resultados lo voy a llamar por su apellido lo conocemos como Huáscar quien está atendiendo ahorita mi llamado Huáscar me escuchas estás ahí hola Carlitos ¿cómo estás? este Azacel Azacel mi querido Huáscar buenas tardes este mira te estoy llamando estamos ahorita en un recorrido en vivo y te está oyendo la audiencia de Saber Sin Fin a través de mi recorrido ¿cómo te encuentras? ya les reporté más o menos cuál fue la situación cómo te diste cuenta ya los puse más o menos al tanto de que te quedaste pues desde el día lunes guardado en tu casa cuando empezaste a tener el padecimiento del dolor de cabeza te hiciste la prueba el día viernes pero tú ya tenías sospechas por eso te guardaste y para el día sábado pues ya te entregaron la lamentable noticia de que tú tienes el COVID-19 o SARS-CoV-2 cuéntanos tu experiencia por favor ¿cómo ha sido esta semana? hola Carlitos ¿cómo estás? gracias gracias por marcar sí, sí, sí mira creo que ya lo habíamos hablado igual el día de ayer personalmente creo que la audiencia si sabe o no sabe bueno yo independiente de eso contamos con una una relación de amistad este sí yo empiezo con el padecimiento hace ocho días para ser exacto el día domingo empiezo con hartazgo mal humor dolor de cabeza y lo dejé sinceramente lo dejé pasar pensé que había tenido solamente tres el lunes no sucede nada el martes se presenta con dolor de garganta y el día miércoles de la noche a la mañana pierde el sentido del gusto el sentido del olfato dolor intenso de cabeza sentía que se me iban a salir los ojos de la cuenca y y es cuando lo lo pues se lo comunico a mi jefe directo en mi trabajo me veo en la necesidad de como pues al menos la mayoría de las personas más del 50% de la población somos clase media somos la clase que sostiene el país entonces pues bien o mal tengo que salir a trabajar soy servidor público y yo trabajo en el instituto en el INSS y eso lo doy me informo o más bien le informo a mi jefe de la situación y me refieren a epidemiología para eso se agrava la situación el día jueves para amanecer el viernes o sea la madruda del viernes yo me me presento todo esto se agrava junto con fiebre de 38 grados y medio y este y pues diarrea ¿no? al día siguiente yo este pues amanezco como si nada y cometí el error de automedicarme dos días antes desde el día miércoles y empiezo a tomar un medicamento se pueden decir marcas en tu en tu programa ¿sí? pues sí para que la gente también lo lo ubique ¿no? al final de cuentas yo creo que varios mexicanos acá este y poblanos sobre todo tomamos esa mala decisión de agarrar un medicamento al azar y si le decimos el componente pues quizás no lo ubiquen mejor di di la marca no hay problema es un medicamento que se llama la mayoría de las personas lo conocen para poder este prescribirlos la sintomatología de alguna gripe cualquiera este en efecto me hace sentir bastante bien y igual lo combino junto con un miquita pirena en la noche eso me ayuda bastante a sudar y y el día viernes se me hace como como si nada o sea si con los pasos en la boca por la fiebre y pues me presento a trabajar nuevamente me presento a epidemiología me aíslan me hacen el exudado me mandan a descansar a casa y desde el viernes me confino yo estaba con las medidas precautorias de todos modos o sea me venían la necesidad de llegar a tu casa y quitarme desvestirme completamente tener preparado un bote toda la ropa sucia una bolsa encerrarla meterte a bañar desinfectar todo o sea cosas extraordinarias o ya llegando a la pues al extremo de la limpieza ¿no? y para eso pues en efecto me dan los resultados me me informan que di positivo a COVID yo tengo 26 años incluso un antecedente hace 3 años de pleuritis te comento rápido la pleuritis es una enfermedad pulmonar a causa de una neumonía más cuidada se inflama la capa pleural que cubre el pulmón perdón y pues me dan la necesidad de internarme 4 días y eso fue hace 3 años entonces ya tengo el antecedente pulmonar todo esto no quiero que se agrave me 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 preocupo tengo familia de médicos afortunadamente y pues me preparan una casa yo vivía solo tú bueno tú lo sabes ahorita pues estoy completamente aislado sin nadie que pueda venir digo estoy tratando de hacer lo correctamente posible para no andar propagando el virus te repito tengo 26 años soy un hombre fuerte dentro de lo que cabe estoy joven y pues afortunadamente todo esto no se agravó solamente en dos ocasiones he tenido fiebre pero realmente en el momento en el que me aislaron en el hospital o sea bajo el protocolo y antes dije lo que me trata Daniel bajo el protocolo que debe de ser sentí que esos 40 minutos en los que estuve aislado fueron horas me puse mucho a pensar que es una enfermedad muy muy fea en la que mucha gente realmente está muriendo sola y sin tener al menos un ritual un acompañante o alguien quien pueda despedir son muchas de las cosas que me he estado teniendo pensada ya sabes mucho tengo mucho tiempo para pensar estando solo es un hombre que disfruta mucho estar solo pero independientemente de eso vivir completamente aislado es feo soy un hombre afortunado afortunadamente tengo quien me venga a dejar alimentos tengo un neumólogo que me está tratando a distancia que es un primo a tres casas vive una de mis días que es enfermera intensivista especialista y digo no todos contamos con esa fortuna con esa bendición de poder ser de ser tan querido o de ser resguardado de tal forma porque también el hecho de ser un hombre de vivir solo pues ella va a ser un poco el hecho no querer seguir como como decir yo puedo solo yo voy a pero pues llega el momento en el que necesitas de alguien que te provea de cosas necesitas comer necesitas alimentarte necesitas medicamentos ahorita estoy bajo un tratamiento a base de infusiones y bueno al término te los comento por si alguno de tus radioescuchas les funciona yo no tengo ningún problema de hecho es parte de lo que hablábamos ayer yo creo que mucha gente sigue la necedad sigue pensando sigue creyendo que esto es obra del gobierno que esto no existe que esto no sé que suceda voy a si me lo permites te voy a te voy a incursionar y dar si te me suena mi resultado voy a tapar nada más ahí mis datos personales si si por favor Brian muy bien a propósito este podrías mencionarle a la audiencia por favor cuáles son los síntomas que se empiezan a manifestar primero cuáles son los que primero llegaron y cuáles son los más fuertes yo les decía yo que eso de la pérdida del olfato y del gusto debe ser muy grave entonces cuéntame primero que nada cuáles son los que se manifestaron primero y cuáles tú consideraste o consideras los síntomas más graves esos que te dan más pesar pesar ok mira me he puesto a pesar y creo que el hecho de perder el sentido del gusto y el del olfato en este día de ayer lo estoy empezando a recuperar un poco más desde el día de ayer después de ocho días pero creo que de los males el mejor o sea lo que más me ha dolido me ha asciado ha sido los dolores de garganta y los dolores de cabeza regularmente he notado que el virus es muy inestable y se notan los malestares en la noche o cuando estoy durmiendo supongo que es una forma de defensa del mismo cuerpo es el mismo organismo ¿no? me mandan te repito a descansar durante 15 días aquí a casa y en 12 días cumpliendo los 11 o 12 días mi clínica va a solicitar otra prueba para ver si doy negativo y poder presentarme nuevamente a mis actividades normales obviamente con más cuidado puesto que es tan inestable el virus que no se sabe si cree inmunidad o me puede volver a contagiar ¿ya puedes consumir los alimentos Brian? ¿ya puedes nuevamente comer? ¿qué estás comiendo ahorita? ¿o no te antoja nada? Percibir mira, sí se me antoja todo o sea te soy honesto se me antoja todo pero nada me sabía hasta apenas el día de ayer me fue que me empezaron a saber un poco los alimentos desde el inicio lo único que captura es acidez la acidez lo dulce y lo amargo pero no percibes realmente qué estás comiendo qué estás oliendo lo difícil de todo esto pues fue la diarrea y los dolores de cabeza los dolores de garganta los he disminuido con este con test por las mañanas en ayunas tomo test y hago gárgaras de agua caliente con vinagre limón y carbonato y me tomo un té en ayunas lo más caliente que lo reciba mi cuerpo tanto las gárgaras como el té el té es la base de canela con hojas de laurel una cucharada de jengibre molido y un limón entero lo más caliente que lo pueda recibir mi cuerpo es mejor puesto que se sabe que el virus pues no resiste el calor obviamente eso me ha ayudado bastante para proteger los dolores de la garganta o la irritación de la garganta la tos seca igual y me ha ayudado con nebulizaciones tanto peceras como con nebulizador uno sabe que hace un par de meses falleció mi abuelo de cáncer pulmonar entonces pues se tienen todos todos los aparatos y todos los cuidados que se pueden tener para con un enfermo y cosas que se requieren pues se tienen afortunadamente y como son las noches cuéntame ya que llega la noche como te sientes si puedes dormir si concilias el sueño cuantas horas estas durmiendo si estoy pudiendo dormir mira yo estoy procurando dormir entre 9 y 10 horas pero gracias honesto si estoy descansando solamente en las noches he llegado a despertar por los dolores de cabeza y para sudo empiezo a sudar demasiado creo que igual una parte de todo esto es que todo el tiempo estoy transpirando estoy sudando y por consecuente me deshidrato entonces una parte muy importante de todo esto también es estar tomando constantemente agua hidratarse y aunque no me sepan los alimentos pues tengo que comer porque no me quiero pasar encerrado toda mi vida o todo el tiempo o que de esto se agrave algo peor tengo que comer a mis horas procuro ejercitarme un poco hacer estiramiento no puedo hacer mucho realmente tampoco quiero forzar mis pulmones duermo boca abajo me trajeron un aparatito no recuerdo como se llama es como un globo en el cual me doy golpes en la espalda ligeros para pues aflojar las secreciones generar tos y hago nebulizaciones caseras a base de agua caliente con sal vaporrudo eso me ha ayudado demasiado a poder volver a recapturar los olores oye Brian y hay algunos síntomas que permanezcan o sea que sean como ya que se hayan quedado por el momento no sé obviamente pues la tos seca me imagino que es una de ellas pero hay algunos de los que se manifestaron que sean recurrentes o de repente se vayan y regresen o que sean permanentes ahorita en este pues en esta transición de tener la enfermedad tú que eres el portador cuéntame cuál es ese padecimiento aparte de la tos muy seca y constante ¿hay algún otro padecimiento o síntoma que se quede? Sí te repito el día de ayer en la mañana pues me sentí súper emocionado porque ya me estallaron un poco los alimentos para el francoso de la tarde se vuelve yo siento que se me vuelve a ir el sentido del pato y pues por consiguiente el del gusto entonces yo me estoy ayudando con nebulizaciones sales de mar un buen de cosas que afortunadamente me han ayudado los dolores de cabeza van y vienen esos son van y vienen van y vienen y obviamente si se llegase a grabar con la fiebre que te digo no todos los cuerpos reaccionan igual afortunadamente yo solamente he tenido fiebre en dos ocasiones pero pues para eso pues en cualquier en cualquier en cualquiera de los casos tengo entendido que están tomando paracetamol yo afortunadamente no lo he tomado no me he visto en la necesidad de tomarlo te repito que pues no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera no tengo enfermedades crónicas soy un hombre demasiado interactivo entonces procuraba comer a mis horas me cuido mucho en ese sentido pero pues parece ser que va a llegar un momento en el que por lo que se comenta en un punto en el que todo el mundo va a llegar a contagiarse y te repito hay mucha gente que no lo ve así que cree que no existe que cree que es obra del gobierno y cuanta cosa que no se preocupa que son fuertes que pero al rato o esas personas que no creen pues son las que menos tienen el recurso para poder o los cuidados o el apoyo o seguro social que se yo para poder sobrellevar todo esto entonces ¿cuántos días te faltan todavía para poder saber si ya estás negativo o no? pues yo me voy a comunicar con mi médico el día viernes para ver si me da las solicitudes el día lunes o martes y este tentativamente el día lunes martes me estarían haciendo la otra prueba la próxima semana ya sabría el resultado como por el día miércoles o jueves yo más seguro es como por el miércoles si miércoles o jueves más o menos el resultado pues bueno gracias por esto tengo que seguir con el recorrido te agradezco tu tiempo espero a la lejanía pues te vayas recuperando de esta pues mala situación una desagradable y muy mala fortuna que te haya tocado pero como lo acabas de comentar la fortuna está en que tienes los medios de alguna manera y algunas cosas que por fortuna incluso como privilegio puedes llegar a tener ahorita y muchas otras personas quizás no lo van a poder vivir de esa misma manera entonces espero en el todopoderoso si así lo podemos creer los que me están escuchando pues tú te sanes podamos tener ya la buena fortuna de escucharte ya sano en una semana y te voy a estar llamando regularmente incluso para ver si podemos hacer alguna videollamada si te encuentras en disposición para que vean pues en qué situación te encuentras charlas mínimas de media hora para que podamos tener pues primero que nada un registro de cómo tú estás viviendo cómo estás padeciendo esta enfermedad desde tu casa y qué medidas estás tomando si se agrava se complica o si es que mejoras Brian ¿te parece bien? Perfecto Carlitos muchísimas gracias por la llamada ojalá la experiencia o lo vivido pues le entre a alguien por el oído y no le jaja por otro usen cubrebocas usen návense las manos cada hora no se toquen la cara aunque las personas me digan no seas payaso dame la mano dame la mano no importa no es por las personas es por ti cuidate a ti mismo y si tú te cuidas pues obviamente cuidas a los demás cuidas a tu familia yo entiendo que imposible no poder salir a trabajar ni ganarse el pan ni día a día pues eso así es pero hay que llevar las medidas precocorias que coman sanamente hidrátense procuren hacer ejercicio no sé si en algún momento o igual le sirven las cosas que yo estoy tomando te las mando por escrito tú las posteas claro que sí y pues bueno sea o no obra del gobierno creo que esto es lo más grande que el que es algo mucho más grande que el mismo gobierno pudiese comprender es un virus que llegó para quedarse solamente los más fuertes vamos a sobrevivir a esto es como el bella que tira como un cáncer como no sé como cualquier otra enfermedad como la influenza esto llegó para quedarse pero mientras no exista la cura o mientras no exista una vacuna esto tiene que continuar así va a continuar así y pues la gente tiene que hacer con ching que esto es algo real de que no es solo un chiste de que no es una broma dejar de propagar dejar de propagar información que no es real información falsa si puedes apoyar a alguien apóyalo si no vente a tu casa quédense en su casa y pues digo pues bueno Brian gracias por tus consejos está muy padre tu reflexión yo ya voy a cortar la llamada así es que te despido en estos momentos gracias y pues bueno ya lo escucharon amigos espero que haya servido de algo este testimonio les decía yo desde el día de ayer que íbamos a tener diferentes llamadas ya voy a continuar con el recorrido leo algunos comentarios que veo que se pausaron mis amigos ya no veo participación de la gente no sé qué les pasó yo creo que les gustó estuvieron muy interesados algo ha de haber pasado porque ya no vi más comentarios rené gracias Dios Dios les bendiga Georgina Miset estaría muy bien que nos diera sus recetas así es bueno insisto este es un caso verídico de viva voz ya tiene ahorita pues una semana vamos a seguir leyendo que bueno vamos a seguir perdón viendo qué es lo que lo que continúa lo que sigue porque la verdad pues es un caso dentro de los pocos que puedo documentar y a ustedes les pueda servir mientras les adelanto que pues crean un ataúd cop se llama ataúd cop que su fabricación pues bastante que dilata y está por el 25% de su valor más alto que el un ataúd convencional me di a la tarea un poco de ver cuánto cuesta un ataúd convencional hoy en día no he tenido yo esa necesidad pero pues un ataúd convencional básico sencillo sin tanto acabado y demás tiene un costo aproximado de 5 mil pesos uno sencillo y un ataúd con pues un poquito más de de forma de acabados figuras materiales tiene un costo o alcanza un costo de hasta 50 mil pesos bueno entonces este estos ataúdes cop garantizan que los cuerpos exteriores al deceso si puedan ser enterrados están muy herméticos esa es la diferencia impide impide precisamente que las personas que fallecieron de esto pues de alguna manera tengan algunos fluidos y estos fluidos lleguen a a la tierra o peor tantito no entonces este bueno estos oscilan 25% arriba de los convencionales entonces hay que hacer cuentas cuánto te sale uno de estos ataúdes hay que buscarlos ataúdes cop ¿no? por otro lado déjeme mencionarle que pues en Estados Unidos en Estados Unidos ayer se detuvo un hombre además pues con exceso de violencia ¿verdad? y este ¿qué es lo que le pasó a este hombre? bueno él iba transitando sin cubrebocas lo detuvieron además el el hombre era afroamericano y hablo de Estados Unidos insisto creo que iba tomado una cosa así al principio se pues se resistió al arresto ¿y qué fue lo que sucedió? bueno lo derribaron al momento de derribarlo le pusieron una rodilla en el cuello y pues ¿qué creen? que se desmayó y pocos minutos después falleció ¿por qué traigo a colación todo esto? porque bueno no es novedad amigos o al menos ya no lo está haciendo el hecho de que mucha gente está atornada se está atornándose violenta en tiempos de COVID ¿no? entonces pues se lo comento para que tengamos mucho cuidado con la forma en la cual nos vamos dirigiendo normalmente en la forma en la cual nos metemos de repente en alguna situación que involucre a la seguridad pública porque pues estamos viviendo en tiempos de por sí vivíamos en tiempos muy violentos vemos que ahí lleva una familia completa un puesto ambulante de de bolis de planes y es que les insisto que pues ya dos meses de relación con el confinamiento tiene que volverte creativo ¿no? si ya pasaste la zona de desesperación y todas estas zonas lo correcto es ponerte creativo para subsistir entonces vamos continúo por acá el día de hoy pues como se lo dije ayer creo y creo fehacientemente que esta situación va a incrementar nos cuidamos porque todos somos de sus calles ¿cuál situación? pues el aglomeramiento todo el mundo dice sumarse a la nueva realidad sí, sí, sí estoy de acuerdo pero hay que recordar e insisto por eso abrí con el título de esta emisión semáforo de queda en casa ¿no? porque la idea no es que todos podamos salir y como les dije ¿no? que se haga una fiesta acampal no es así no en México eso será cuando ya no haya ni un solo brote cuando no haya ni un solo brote ni un contagio ni una muerte al menos registrada entonces vemos el contraste amigos vemos el contraste el azul y el rojo el verde el blanco y el negro de como una parte del centro está tapado ¿no? le ponen cintas que dice precaución no se siente diferentes parques de todo Puebla pero voy a ponerle un ejemplo de nada sirve si la idea es no aglomerarse de nada sirve si si vengo por acá y vemos esto ¿no? déjeme decirle que hoy tuve que ir a hacer un movimiento al banco los bancos están abiertos un horario de atención limitado pero con todas las medidas de precaución necesarias incluso han implementado unos cristales ahí o hace datos que dividen ¿no? que usted este se cruce de alguna forma palabra directa con quien lo atiende y a mí en lo personal me parece extraordinario esto me parece extraordinario me parece muy bien porque hay que cuidarse y si se tiene que ir al banco a forciori hay que hacerlo de la mejor manera no me puedo detener por aquí todavía mis amigos para leerle los comentarios que usted gustosamente me está dejando voy a ponerle la liga porque voy a agarrar ruta peligrosa ahorita voy para el paseo bravo pero aproveché para venir por acá hoy estas calles incluso la del mercado está muy vacía casi no hay gente por qué razón creo que no no lo sabremos hoy perdónenme el brincoteo ¿verdad? ojalá no se me caiga esta cosa si hoy si los puestos cerrando más temprano algo saben el movimiento lo considero menor menor ayer al menos en esta zona ayer si vi que había un un flujo de gente muy incluso se amotinaba mucha mucha gente tiendas de ropa de marca libre abarrotes para preparar salsas y otras tantas cosas abiertos toda la 10 poniente sigue igual que ayer es así no bajó nada en otras palabras aquí el flujo sigue exactamente igual incluso me atrevo a decir que un tanto peor se hace la 10 ahora vamos a ver la 8 la 8 ligeramente más tranquila ligeramente no puedo decir que en qué sentido un ser humano actualmente en estos tiempos mientras no venga a trabajar puede considerar como un acto de esparcimiento el hacer que peligre su vida insisto cuando no se tiene un porqué algunas tiendas de por la zona como ayer vuelven a abrir hay un contraste hay un contraste evidente sobre aquí sobre el pueblo ahí el escuadrón de la muerte no sé si lo alcanzaron a ver triste la escena un señor con su perrito pues acostados los dos el perrito prácticamente ya es parte de su cobija del señor se encontraron además no era un perro feo era un perro bull desafortunadamente pues esos perros han sido seriamente criticados también seriamente puestos de moda por ahí en el 2017 el día de hoy parisina y modatelas permanece cerrado me voy a leer me voy a parar por aquí para leer algunos comentarios vamos a ver betty martínez que se mejore tu amigo gracias por compartirnos esta información tan útil parricidio en guauchinango con un rifle de arrebata la vida su progenitor por dios muchas gracias por la llamada espero sea de mucha utilidad te escribo las recetas para que puedas postearlas o si quieres igual puedo pasarlas personalmente bendiciones y mejor de las vibras dice huáscar quien con quien tuvimos un encuentro ahorita telefónico hace unos escasos minutos leticia me dice saludos desde querétaro muy buena entrevista para los incrédulos sobre el covid son mentiras que difunden siempre los conservadores dice miguel barboso sobre la ley de educación en puebla si ayer que cometí un gravísimo error en mi sarcasmo pero bueno esa ley está dando mucho de que hablar que tal buen día amigo saludándote preguntándote sobre que según ya circula que en septiembre estará lista la vacuna contra el covid que opinas puro negocio bueno de entrada yo dudo que que ahorita se dé a conocer algo así ahora bien de que sea un negocio pues china había dicho que que tenía ya una una cura establecida y que le iba a dar gratis según y ustedes dirán gratis a sacer pero que no eso solo es sinónimo de socialismo bueno más que eso lo que significa es voy a poner un ejemplo un poquito burdo de ser cierta la teoría de que china la diera gratis que se me hace mucho mucho milagro pero voy a poner el ejemplo que ganaba trump al ser presidente de estados unidos gana dinero ¿ustedes creen que trump es corrupto y se está fregando al pueblo estadounidense con dinero al menos? no la respuesta es que no puede que sí pero no con el descaro que lo hacen en méxico o en otros países porque trump ya es millonario que gana trump entonces al ser el presidente de la máxima nación de los sueños fácil amigos poder pobre es el que busca dinero pero el que es muy millonario es el que busca poder ¿qué quiero decir con esto? lo voy a parafrasear ¿qué gana china al dar una cura mundial en tiempos de pandemia gana poder y si gana poder amigos el mundo y la pandemia habrán servido para un reacomodo tan grande del cual vamos a ser testigos por primera vez en la historia del mundo pero bueno esperemos que todos lleguemos vivos sanos y salvos para ese momento en especial me voy a sentar a parar por acá para leer algunos comentarios y salam y salam nos dice ririrí ríos a riola ahorita ando justamente en las calles de de reforma estoy por reforma mejor dicho estoy en reforma entonces me dirijo al paseo bravo vamos a ver qué más qué más hay entonces pues así va la situación mis amigos como la ven ayer le comentaba yo algo respecto a que gatel el doctor lúpez gatel fue llamado la organización mundial de la salud como experto de la salud y parece ser que méxico no entiende y por eso insisto que ayer me explayé mucho con el tema de rey misterio que nada tiene que ver una cosa con otra yo sé pero sí tienen que ver con el hecho de cómo el gobierno la forma de manejar la información en méxico es sensacionalista engrandece a las leyendas nacidas o hechas o fabricadas en méxico y pues qué mejor que engrandecer a la leyenda del doctor lópez gatel quiero decir no está mal y claro mis respetos que lópez gatel haya sido seleccionado como el experto mexicano para representar a méxico en la organización mundial de la salud pero hay que tener una cosa en cuenta no fue el único médico que fue llamado o sea no crean que de todo el mundo llamaron a lópez gatel exclusivamente para saber su punto de vista no llamaron a varios representantes de varias naciones china estados unidos como si fueran las olimpiadas francia alemania rusia y cada país mandaba a su gallo a su experto y en el caso de méxico pues fue lópez gatel no lo digo de esta forma porque pues ayer que leí la noticia me llamó la atención y pues hoy me di a la tarea de investigar un poco más al respecto y resulta que pues en otros medios de comunicación se habla de que la incursión de varios médicos y en ningún momento mencionan como en un cuadro de honor al doctor lópez gatel ¿no? ¿por qué? porque pues no va no es el asunto no va por ahí pues acabemos pronto ¿no? no es lo que estaba buscando la Organización Mundial de la Salud resaltar a López gatel pero méxico lo manejó de esa forma ¿no? como que se escuchó de esa manera entonces nada más quería yo aclarar ese punto vamos a ver vamos a ver se ajustará el semáforo de la federación con monitoreo regional de COVID-19 ahorita hablo de eso Geo Chacón hola ¿qué tal? ¿cuándo pasarás por el Parian? saludos paso diario y no sé por qué razón hoy no pasé por ahí reiniciará AMLO sus giras Cancún será el sitio con el que arrancará ay no puede ser ya le decía yo que el gobernador de Puebla y pues el presidente de la República Mexicana pueden ser lo que ellos quieran ¿verdad? pues él quiere ser no sé creo rockstar ¿no? va a iniciar sus giras de nuevo en fin me voy a remitir a no dar mi punto personal de vista pero bueno va a reabrir su agenda para ir a visitar nuevamente estados ver cuándo van recordemos que él está muy empecinado en llevar a cabo una refinería en pleno siglo XXI llevar un tren maya por en medio de la selva La Candona que conectará pues ya no recuerdo bien que estados está ¿cuándo fue la última vez que en este estado creo en el estado de Puebla sarcasmo incluido ¿se hizo un tren turístico? ¿sí no? ¿o un metro turístico? ¿cuándo? va a tener muchos años porque podríamos evaluar eso ¿no? para ver qué tanto funcionó probablemente pero bueno por el momento me voy a limitar a dar mi opinión voy avanzando aquí la nueve nueve norte hoy muy bien resguardada aquí por policía estatal movimiento tranquilo en estas zonas están algunas son de sonidos otras son ferreterías herramientas mismas que se están brindando sus servicios entonces como quien dice la cosa ahí va ahí va y la llevamos bueno hoy no le hablé mucho al respecto de otro tema pero me había reportado que la semana pasada el viernes tuve un malestar estomacal mismo que ya fue tratado y descartado cualquier otra posibilidad de enfermedades relacionadas con las vías respiratorias y hoy debo de decirle o compartirle con mucho éxito que ya estoy completamente bien de la salud como un toro tengo que seguir tomando este agua y ya no tengo ninguna complicación entonces solo quería yo empezar a darle punto final a ese tema mismo que abrí el día lunes que empecé con los recorridos de esta semana me preguntará por qué hice este movimiento pues porque según mi propio semáforo personal me dicta que no tengo que estar tanto tiempo parado en un sitio como ese reitero mis disculpas si me ven subirme a la banqueta dice Ortega Sánchez disculpa cómo se le llama la calle que es donde estás pasando no sé cuál fue pero acabo de pasar por Reforma la 9 Norte di vuelta en la 12 y ahorita estoy sobre la 11 Norte pero en pocos segundos me voy a incorporar a la 11 Sur dirigiéndome al Paseo Bravo donde también ayer vi había estos listones estas tiras que prohibían a los usuarios sentarse en dicho parque hasta donde he reportado el parque el Paseo Bravo ha sido uno de los más recurrentemente usados como hotel en donde las parejitas suelen ir a dar fervientes muestras de cariño y donde pues hay horarios en donde en las tardes eran gritos adolescentes en las tardes noches también en las noches reina el oficio de la prostitución venta de drogas y otras tantas cosas pues ilícitas sé que no debo de irme a la banqueta por esta ocasión estoy abarcando unos metros de más para que puedan ustedes notar la presencia de las personas sobre esta calle evidentemente voy a tener que bajarme con pleno cuidado puesto que ustedes van a notar a continuación el muy poco espacio que tengo como como ciclista para ir en esta calle afortunadamente he cobrado un poco más de seguridad al respecto y bueno ahora ya ando un poco más como me lo han recomendado mis amigos hola muñeco que onda carnal ahora no traigo viejito será para mañana te encuentro no cuidado igual ya te vas a la casa o que voy a caminarle para allá órale viejo cuídate mucho igual carnalito no de repente me me sudó la gota voladora y fría nervios de acero asasel nervios de acero que pasó que no se hable mal del calor perdónenme mis amigos ya saben este asasel no toda la santa vida ha estado metido atrás de una cámara hablándole al oído ni tampoco detrás del micrófono y ya le he dicho que el mercado de la raza tiene gente que a mí me parece un tantititito no grata y bueno pues ahí está la muestra no no importa que lleve yo la máscara no importa que lleve yo gafas no importa que lleve yo casco no importa nada cuando el barrio huele al asasel en su antigua vida el barrio lo huele y pues me saludaron al menos de forma muy agradable yo creo que si se hubiese tratado de alguien que me recordara con poco cariño igual y hubieran sido testigos de una última emisión ¿no? ahí está otra de las razones por las cuales su servilleta se pone máscara bueno el día de hoy la fuente esta que vibra cuando uno se sube en ella rechina le rechina todo está apagada aquí estas cosas que de por sí ni las utilizaban pero por si se les ocurría las banquitas clásicas verdes ahora se ven así finamente decoradas por por esas cosas que dicen precaución la gente algunos entienden que no tienen que utilizarlas y se sientan en la banquetilla hay otros que ayer noté que se sentaron exactamente encima de ellas porque pues la respuesta común del mexicano ahí vimos al buen Romeo Santos ¿no? sentadito aquí una parejita bueno dos personas y dos chicas los extraordinarios taquitos de la muerte lenta el paseo bravo ¿qué pasó? ¿funcionó o no funcionó? yo creo que es el clima del día de hoy yo creo que son otros factores pero que haya funcionado realmente el hecho de que poner estas cosas no sirvan para que la gente se siente en ellas funcionó no por completo aquí en el paseo bravo ¿no? podemos ver ahí una parejita sentada ha habido gente que miren de este lado otra parejita más ¿sirvió? ¿no sirvió amigos? una parejita aquí al buen kiosco ahí viene una pandilla bien reunida ¿verdad? ¿se le ve? ¿se le ve? se les ve pero coquetos amigos o sea como que andan esperando un momento adecuado ¿no? aquí recuerden que hace unos días llegué a ver que había unos ancianitos jugando ajedrez aquí seguramente habría unas cuantas parejas echando unos besos extremos voy a emitir un juicio al respecto y creo que lo voy a hacer con mucha responsabilidad yo digo que no está mal como siempre esto tiene una doble filo creo que busca su cometido pero yo tengo una pregunta ¿por qué razón lo hace así el gobierno estatal? ¿por qué no lo hace desde el principio? ¿por qué ahora? o sea si el objetivo era cerrar el centro pues yo hubiera cerrado los parques cerrado todo pero bien o sea bueno es que va escalonado el señor primero pongo el hoy no circula luego bueno primero cierro las calles del centro luego pongo el hoy no circula luego cierro los parques luego así voy poco a poco quito ambulantes quito esto no lo dije cronológicamente no no lo dije en orden cronológico pero han sido las medidas que ha hecho el señor y va como por por pasos ¿no? vemos que la presencia de adolescentes en las calles es este cada vez más se hacen presentes ¿no? y pues bueno juzgar de de la forma de vestir pues no pareciera que que vienen a trabajar o nada por el estilo incluso incluso vi que algunos vienen a a tomarse fotos otros vi que estaban jugando ahí en el parque adolescentes insisto entonces bueno voy a avanzar por acá un poco y en cuanto me encuentre yo un poquito más tranquilo les leo sus comentarios mis amigos vamos a ver qué tal vamos a ver yo creo que en la siguiente parada en la siguiente parada voy a leer comentarios amigos así que preparen apunte en fuego para que sean leídos vamos a ver vamos a ver es que desde las Juárez este ahorita muy calmadas pero en la tarde como a la una o dos vaya que no hay tanta cola de gente pero si en la tardecita si si hay más gente hay más movimiento la acróbata grábenlo grábenlo si se cae nos servirá para un buen tiktok bueno acá me voy a parar aquí no le bueno enfrentito un poco más pasando la calle pues oigan voy a hacer una terrible terrible polvoriento muy muy malo de hecho vean yo ya no estoy pedaleando el aire es el que me está llevando ahorita hacia este ritmo voy a leer comentarios carlos ortega otra pregunta crees que si le diera comida al señor gobernador barbosa la librería por tan buena salud que goza ahorita le contesto esa pregunta me avisa si hay tecates por ahí por favor no hay ortega sánchez a la nueva orte donde había mochilas gracias israel maceda juárez buenas tardes a todos saludines a todos saludos a mi hermano aquí te seguimos gracias y cierto cuídate mucho dice ortega sánchez bueno contesto a la inquietud de uno de los escuchas que dice que si desafortunadamente al gobernador de puebla le llegara a dar esta enfermedad la librería creo que por su condición de salud y por la forma en la que él se encuentra actualmente vamos a ir por partes y esto sirve como un ejemplo para que dejemos de criticar un poco la apariencia física del señor o sea lo físico solamente respalda un poco más los defectos generales que un ser humano puede llegar a tener ¿no? o sea en general una persona no es perfecta y si en base a esto ocupa sus padecimientos físicos para burlarte de ellos pues con mayor razón ¿no? ahora vámonos a lo físico y voy por eso todos tenemos en nuestra casa todos y si no en nuestra casa al menos un conocido una conocida alguien que que esté así que tenga sobrepeso que padezca de hipertensión o que padezca de diabetes México ocupa uno de los primeros lugares en reportar esta clase de padecimientos crónicos bueno voy a responder la respuesta la respuesta es todavía más fácil de lo que fue la explicación pero quiero que lo tomemos muy en cuenta si les estoy hablando de que nos pongamos a pensar es más vamos a hacer un ejercicio de este tipo pensemos en aquella tía tío prima pariente ya en general novio novia tú mismo párate enfrente del espejo mírate si te ves y te sientes saludable consideras que llevas una dieta adecuada sabes o sea realmente tienes el el sartén por el mango y me dices vas a hacer yo si este me he checado y nadie en mi familia tiene eso pues hay un alto porcentaje de que si te da enfermedad la logres librar si no tienes todo lo antes mencionado si no tenemos padecimientos de vías respiratorias hasta donde sé toda la generación que acompaña a mis colegas tienen al menos un solo padecimiento de las vías respiratorias principios de asma cosas del tipo y del estilo bueno a donde quiero llegar ya drásticamente pues teniendo tu pregunta la respuesta es un evidente no no la va a librar no la va a librar y y la verdad yo creo que algo que hay que admirarle al señor es la tenacidad que tiene para poder seguir yendo todos los días a su zona de trabajo arriesgándose a contraer una enfermedad él está en la primera fila qué es lo que haga ahí donde él está pues nunca lo sabremos pero siempre está al frente de los medios de comunicación atendiendo su misa de gallo mañanera su conferencia para todos los poblanos hay que recordar nada más o sea es una cosa que yo le estoy o sea así como hablo mal de él también le sé reconocer cuando lo hace bien entonces lo que puedo decirles de lo malo pues ya lo he dicho pero de lo bueno también lo estoy diciendo ahora a mí me parece admirable eso porque él está consciente de eso él está más que consciente que en un descuido él es un elemento muy bueno de esa población de ese sector de la población considerado este de alto riesgo entonces bueno pues al menos yo yo lo valoro de esa forma ¿no? que su trabajo esté bien o no bien hecho que así como yo cuando salgo a recorrer coincidan o no conmigo pues eso ya es otra cosa pero de ahí a que no no esté haciendo su chamba muchos otros ya se hubieran ido a guardar amigos muchos otros no hay que irnos muy lejos bueno ¿qué pasa? el VIP se está sonando su alarma y ahí adentro se oyen como golpes ¿qué pasa? solo ellos lo sabrán entonces bueno espero haber contestado tu pregunta tu inquietud amigo y que al mismo tiempo pues empecemos a a tomar ciertas consideraciones les voy a decir una cosa nadie lo creía nadie lo cree y falta falta nos faltan cinco días para armar el revoltadero pero les digo una cosa mis amigos muchos muchas personas muy cercanas a mí ya saben de casos de comida en su colonia ya saben de gente que está hospitalizada por el la enfermedad de esta no se hagan amigos que ustedes no conocen a alguien ya dejemos de lado que primeramente el señor no tengamos algún familiar pero qué pasa con esos que ya conocemos casos bueno en cinco días ya les hablaba yo un poco y voy a hablar de eso en estos momentos de cómo vamos a regresar a la nueva normalidad escalonadamente a destiempo y es lo que quiero comentar se va a hacer una sesión cada semana en donde el semáforo emitido por México será el que nos dicte cómo está Puebla pero Puebla también va a poder tener su propio semáforo ok cómo está eso nos vamos a poner de acuerdo entonces bueno el gobierno el gobernador se va a tener que poner de acuerdo con el gobierno federal y vamos a presentar cifras cada uno algo así como piedra papel o tijera pero en lugar de que te venza yo tiene que coincidir y si coincide entonces ya somos rojos verdes amarillos anaranjados bueno qué sé yo aquí vamos qué haría usted si le dijera amigo fíjese nada más en esta información fíjese nada más en esta información mis amigos porque es una información que además es de primera mano ¿se acuerda usted que le dije que pues tengo muchos conocidos que trabajan en el sector salud en diversas partes en diversas instituciones que bueno ahí están desarrollándose entre sus principales tareas ellos tienen una ahorita en COVID algunos están en el frente de batalla atendiéndolos otros están recibiéndolos otros están haciendo mil cosas alrededor del enfermo del paciente pero hay un sector que dice un dicho yo no voy a la guerra me quedo en casa viéndola hay un sector que se queda en casa sí trabajando pero no está en las líneas de guerrilla contra el COVID no o sea quiero decir no están tan expuestos directamente a esto ¿no? ¿qué haría si le dijera amigo que desde hace ya ¿cuánto? ¿tres meses? estamos en mayo ya estábamos a empezar junio a ver vamos con mi pregunta ¿qué haría si le dijera yo que hay casos desde hace dos meses casi tres que dieron positivo a COVID hace tres meses que dieron positivo a COVID y pues nunca se registraron tómese un minuto por favor para respirar agarre aliento vaya al refri y busque ese fuertecito que le va a hacer falta desde hace tres meses no una ni dos ni tres varias instituciones de la salud no habían reportado casos de COVID a ver a ver en otras palabras hubo gente que fue al principio de toda la pandemia hacerse sus pruebas con algunos síntomas cuando todo esto no era tan tan grande como ahorita y fueron responsablemente y dijeron por favor me puede diagnosticar si tengo o no tengo COVID pero no había pruebas hasta la fecha no hay pruebas suficientes y esas poquititas que estaban ahí dijeron bueno a ver te la hago a ver este exagerado a ver te la hacemos pues ¿por qué no se reportó en el momento? ¿por qué ahorita? y la cosa no acaba ahí ¿qué pasó con estos sujetos? ya habían dado positivo ¿y qué pasó? los mandaron a sus casas este los hospitalizaron ¿están vivos? ¿cómo le sonó esto amigo? ¿cómo le sonó amigo y amiga radio? escucha esta noticia local y no es un rumor ¿eh? no es un rumor porque me mandaron unos pues como parecen documentos tipo Excel una cosa así de color verdecito en donde se le tiene que poner cero diez una cosa así no le entiendo porque no soy médico ni tampoco quise andar preguntando ¿cómo se llenan esas cosas? pero casos desde hace tres meses no reportado y ahorita los están reportando todo bueno eso también suma ¿no? si bien es cierto que suma tarde pero pues está sumando ahorita o sea esos son los resultados que se le están entregando a la OMS bueno casos no reportados luego insisto lo más preocupante no es que no lo hayas reportado a tiempo como quiera pues ok ahorita entra y el pico no más no va a bajar porque pues no nada más tenemos los que ya se contagiaron desde hace tres meses gracias a que mandaste a su casa a esos tipos y no los aislaste a tiempo sino que ahora tenemos los nuevos contagios y los que contagiaron los que estaban contagiados en otras palabras diagnosticaste con lo que sea que hayas querido diagnosticar al tipo lo mandas a su casa el tipo tenía covid él contagia a su familia él regresa al hospital quizás quizás y su familia se contagia algunos son asintomáticos salen de sus casas salen al trabajo y siguen propagando el virus y bueno esta es tarea de de nunca acabar se les cuento de que nunca va a acabar y como decía mi buen amigo Huáscar ahora padeciendo la enfermedad quizás acabe cuando todos estemos pues contagiados edgar edgar salmerón nos está viendo peluche esper me manda saludos desde ciudad cerdán david garcía jocelyn tamayo quien es poeta olimpia sánchez flores bueno voy a continuar con mi recorrido vamos a cerrar ya esta transmisión amigos les agradezco que me hayan seguido mañana ya este haré un nuevo recorrido ya veré si me traslado a alguna otra zona quede con ustedes de irme hasta hasta allá hasta por donde estaban las papulosas paradisíacas playas de maluca vamos a ver si así se me permite ahí veo el metro no tan lleno como muchos me han reclamado pero bueno cual será el cierre de este día queridos amigos como me voy a despedir el día de hoy pues primero que nada cinco días durante el año 40 creo en los 60 sobre todo en los 60 se puso muy de moda el concepto guerra fría la guerra fría hablaba de que ya no era la guerra en un campo de guerra ya no era bélica para acabar pronto ya no eran los tanques ni los aviones ni los helicópteros ni las bombas bueno la guerra fría la guerra fría se distinguió hasta la época actual al hecho de ver que había ojivas nucleares capaces de exterminar un continente entero la guerra fría se distinguió entonces y por eso se hizo famoso 007 James Bond porque pues él surgió del inconsciente intelectual y además caricaturesco y además caricaturesco de la guerra fría un agente que se encargaba de investigar a fondo cómo las naciones se iban a matar una a otra y estaban a tres segundos de apretar un botón para volar otro país y digo otro país porque si ustedes recuerdan bien cuál fue si no les suena un Hiroshima y Nagasaki pues se los dejó de tarea guerra fría el reloj de la medianoche era un reloj simbólico que representaba como a la medianoche de cierto día los gobiernos van a tomar la decisión de apretar ambos al mismo tiempo el botón de mandar una bomba y de acabar con la vida en la tierra bueno ese botón ese reloj que indica la medianoche ahora está cronometrado a cuatro días y si bien es cierto que no hay bombas nucleares y que quizás eso no represente el fin del mundo en cuatro días México porque pues el mundo se rige de otra perspectiva pero México es el que más me interesa volverá a la normalidad a la nueva normalidad esa que debe de ser regida por un semáforo para que uno pueda salir o no para que uno pueda vender o no para que uno pueda trabajar o no y por eso abrí el tema del día de hoy con el semáforo de queda en casa porque si no entendemos si no acatamos si no nos ponemos a disposición leemos cómo funciona este semáforo amigos estaremos ante un perdón el aire me me impide de repente hablar correctamente hoy no sé por qué razón hay un aire increíble sopla muy fuerte bueno ahí voy de nuevo si no nos ponemos a disposición una correcta disposición de lo que el gobierno dicte amigos me temo que vamos a estar frente a uno de los momentos más tristes de la sociedad mexicana después de mucho 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 tiempo amigos porque lo digo pues porque si ahorita estamos ya viendo en nuestras casas en nuestros vecinos en nuestras colonias en nuestra zona de trabajo que hay ahí por ahí alguien que ya tiene covid amigos como el que hoy documenté que tiene covid pues que crean amigo que que si no atendemos no nos nos ponemos en el papel no asumimos responsablemente que no es salgan todos rían todos es un semáforo que por ridículo que parezca está limitando las actividades de la gente de acuerdo al número de contagios o sea voy a ponerlo en otra perspectiva a ver si así se puede más la enfermedad sigue ahí pero es importante que ya volvamos a abrir ciertos negocios a consumir en ciertos lugares pero si no lo hacemos de la forma correcta entonces déjeme rematar con dos proverbios dos frases dos formas de ver este problema para que entre todos ahorita que le doy comentarios de despedida podamos coincidir o debatir bueno pues el primero es que nunca en la vida había sido un deporte de alto riesgo o en este caso una actividad mortal con posibles riesgos de mortalidad ir a ver a tu novia ir a trabajar ver a tus padres sobre todo ir por un café reunirte con diez amigos o menos nunca en la vida eso había significado que en cualquier instante te podrías morir por hacerlo quizás sí 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 porque te atropellara un carro o porque pasara cualquier tipo de circunstancias ajena a tu propio cuidado o de ahí a que fuera mortal salir a la calle por el simple hecho de salir por el simple hecho de reunirte por el simple hecho de andar por ahí pues no 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 nunca sin embargo pues en ese momento ya llegó amigos cinco días yo debo decirle amigos que en Puebla no es en cinco días es en veinte pero aún así son veinte días amigos veinte días cuál es la diferencia que en esos veinte días ojalá pueda pasar una cura ojalá Puebla llegue a su pico mágica y realmente de verdad lo digo así y lo voy a volver a decir ojalá y sea de forma verídica que baje el pico de contagios y decesos en quince días que va a implicar que podamos nosotros también incorporarnos a esa nueva realidad para nosotros no son cinco días sin embargo algunos de los comercios que ya están establecidos en la misma fase roja ya van a abrir también entonces hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a manejar nuestras actividades rutinarias a partir del día lunes y aún ahí a partir de quince días después en Puebla porque en verdad ya les dije que para que lleguemos a la baja de contagios y de todo lo que se manifiesta en ello tenemos que ser responsables y pues no queda de otra para ser responsables que verdaderamente tomar cuidados y acatar esto insisto que para que pueda bajar la curva muchos van a ser testigos testigos ciegos de esta situación que pasó muchos van a ser testigos que nunca presenciaron esto en carne propia van a ser casos muy pocos muy 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 pocos pero lo sabrá pero lo que sí le puedo decir es que cuando por fin podamos incorporarnos a la nueva realidad que tanto se habla con todas las medidas de precaución también vamos a empezar a padecer ya dejen ustedes el hambre porque se supone que para eso se está reactivando vamos a empezar a padecer con dolor normalizar que la muerte en modalidad de enfermedad está ahí y que en cualquier momento en cualquiera en cualquier momento la vamos a la vamos a tener que ver a los ojos así tan drástico me despido el día de hoy porque yo sé que ustedes son responsables los que me están escuchando yo sé que ustedes son un poco más conscientes pero este pensamiento hay que transmitírselo a los que son inconscientes a los que no están haciendo mucho caso este pensamiento estos recorridos hay que compartírselo aquel que no oye y aunque nos ofenda aunque diga otra vez ahí vas no importa hagámoslo es parte de picar piedra para que lleguemos a los oídos necios ya conozco varios tuvimos la oportunidad de retratar el día de hoy en base a un testimonio a una persona que tiene la enfermedad ya para despedirme amigos y como creo que no hay más comentarios quiero comentarles el caso de Ramsés llámenlo bíblico llámenlo legendario llámenlo como quieran Ramsés fue escéptico Ramsés según las sagradas escrituras se mostró escéptico y le cayeron un montón de plagas y que no se confunda mi alegoría al escepticismo de la creencia en Dios no solo hablo del escepticismo de no creer él no creía le cayeron siete plagas se fue al diablo Egipto recuérdenselo aquellos que son escépticos pónganles ese ejemplo cómo terminó Ramsés y su pueblo quizás podamos hacer lo mismo con este ejercicio de de COVID para evidenciar efectivamente que el ser escéptico a veces no deja nada bueno me despido de todos ustedes ya no hay más comentarios veo que me quedé con gente hasta el final y se los agradezco yo soy Azazel el vengador anónimo estaba ya haciendo mis lecturas continuas de poesía a las ocho pero por cuestiones de tiempo no he podido atender a ese llamado sin embargo le agradezco de sobremanera que me vea diariamente por eso de las tres cuatro de la tarde estoy saliendo a hacer recorridos por todas las calles de Puebla no siendo más Elizabeth Martínez nos despedimos hice la maravilla enmascarada no sé dónde habrá quedado nos vemos hasta mañana mucha fuerza chau